La corporación china Guotian y el grupo Shenhua se han fusionado oficialmente y han lanzado una nueva empresa llamada China Energy Investment Corporation, el mayor productor de carbón y de energía térmica renovable en el mundo, con 1,8 billones de yuanes en activos. Esa cifra representa aproximadamente 270 mil millones de dólares estadounidenses, además de que se convierte en el mayor productor de carbón, petróleo y de químicos de carbón. El portafolio de productos energéticos incluye un 77% de energía a partir de carbón, 14% de energía eólica, 8% de energía hidroeléctrica y un 1% de energía solar. Asimismo, ha instalado una capacidad de más de 225 gigavatios, superando a Electricité de France y a la italiana Enel. Aceleraremos la integración de activos, negocios, instituciones, personal y gestión para asegurarnos de que la reestructuración tenga lugar sin problemas. Desempeñaremos un mayor papel en garantizar el suministro estatal de energía y trabajaremos duro para convertirnos en un grupo energético de clase mundial.